Llegaron a detener hoy al señor doctor Ricardo Alberto Russo, es médico pediatra del hospital Garrahan y se encontró entre sus ropas un celular y un pendrive con imágenes determinantes o muy importantes para la causa. ¿Quién es esta persona? Este pediatra detenido por producción y distribución de pornografía infantil. Tiene 55 años, es jefe del área de inmunología y de reumatología del hospital Garrahan. Lo detuvieron, como decíamos antes, por producción, tenencia y distribución de pornografía infantil. La investigación, como decía Nico, en la Argentina estuvo a cargo de la fiscal Dupuy. Cayó por una investigación que empezó en Estados Unidos sobre una red de pedofilia en la Deep Web. Y también en Brasil, llegó al Instituto de Acusación de Brasil. La pornografía se distribuía en Argentina, Estados Unidos y Brasil, como decíamos antes. Es un delito en el que se suelen desbaratar redes, no jugadores únicos, digamos, sino redes. Se hicieron 110 allanamientos, 41 de ellos fueron en la República Argentina. Ahí veíamos imágenes de la detención que se produjo ayer en horas de la tarde, ¿no? Tenía dos computadoras de su casa, fotos y videos sexuales explícitos con chicos desde 6 meses hasta 14 años. Los investigan si hay imágenes tomadas dentro del Hospital Garrahan. Una de las cosas que trascendió es que el marco en el que se habrían tomado algunas de estas imágenes tendría camillas y un contexto que es compatible con un contexto hospitalario. Se está investigando si fueron tomadas en el Hospital Garrahan. Tiene 55 años, como decíamos, trabaja en el Hospital Garrahan desde hace muchos años y hace 11 años que dirigía el servicio de inmunología.